Juana Rivas, la madre granadina de dos niños que se esfumó el 26 de julio para no entregar a sus hijos al padre, ha llegado este martes a los juzgados de Granada para comparecer ante el juez, como había informado su asesora jurídica y directora del Centro Municipal de Maracena, Francisca Granados. La mujer llevaba 26 días y localizable para no entregar a sus dos hijos menores al padre, Francesco Arcuri, condenado con sentencia firme en 2011 por malos tratos. La juez del juzgado de primera instancia 3 de Granada ha acordado este martes, como nueva medida de protección de los hijos, la retirada del pasaporte de los menores, así como la prohibición de salida de los menores del territorio Schengen, sin autorización del padre o sin autorización judicial, medida solicitada también por la Fiscalía.